Abre los ojos Open your eyes Open your eyes Open your eyes Abre los ojos Open your eyes 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 Yeah, uh Y esto es para los cantantes Que le dan lo que tienen que cantar Yo me lo escribo Nunca el mérito será igual Opino que se debe saber Que esa voz no es la de él Que en los conciertos pone el estribillo atrás en playback Y no llega Anima de mientras al público como excusa Para pegar un par de chillos Y cantar más bien nada de lo que se espera De cantar choriza más tiempo Y no lo entiendo Y más cuando lleva Trajo una orquesta entera Es el peor de la tarima Pero el que más cobra Todos saben de notas Juntan bien Una con otra Entienden Cuánto dura una corchea Y se desciende en flama Pero él es la imagen Y se comprará algún lujo Mañana Debes saber Que no cobre nada aquí Y debe haber alguien sincero por ahí Que premie solitaried Y la convierta en felicidad Ya que hay poca y quiero volar En tierra firma Agobia el tacto Me preguntan Que si el ray Echó música Real Se lo pones tú Como etiqueta Fantástico El límite está En el cielo tal vez Más allá es luna Ticos me llaman Y no entienden Que porque crezco Es lógico mi arte Lo llevo Lo porto y cedo un poco No voy Tras la moda Me beneficia Lo nuevo de ustedes Y no voy a cambiar Si son mejores Mis papeles pliego Algo tendrá que ver No No tienes nada que hacer Si no abres los ojos Si busco pasta y pobre Me quedaré solo Mal acompañado Y lo mismo es Para mí así es No 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 No